Por tercer año consecutivo, Colima será sede del evento nacional Observación de Estrellas y por este motivo, el Museo de Ciencia y Tecnología Xoloscuincle ofrecerá un espacio para que la población disfrute de la observación astrológica el próximo sábado 30 de noviembre. Al respecto, informó el director Francisco Javier López Pinto. Es un evento que un grupo de astrónomos llamado Galileo de aquí de Colima consiguió la sede en el estado de Puebla. Ellos tuvieron que ir a Puebla, al INAOE, para conseguir la sede en Colima por tercero ocasión consecutiva. Ellos, buscando un espacio donde pudieran albergar los telescopios y gente que viene en forma masiva, solicitaron al museo que fuera la sede de ese evento. Entonces, nosotros con muchísimo gusto aceptábamos ese evento, que consiste en albergar la mayor cantidad de telescopios posibles observando un astro. En tercero ocasión vamos a observar la Luna, Venus y Saturno. Añadió López Pinto que a esta actividad, que dará inicio a las 8 de la noche, se suman instituciones como la Universidad de Colima. Y en este sentido, indicó que hasta el momento se cuenta con más de 10 telescopios. Hasta ahorita se cuenta un total como de 13 telescopios, tanto del Museo de Ciencia como del Grupo Galileo, Universidad de Colima y participa también con 4 telescopios el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Por experiencias pasadas que hemos tenido muchísima gente, invito a la gente que tenga telescopios en su casa y que, bueno, invitarlos a que vengan al evento, pero también si tienen telescopios, los invito para que traigan su telescopio, para que de esa forma también ellos puedan apoyarnos con observación masiva. El director del Museo Xolos Cuintle mencionó también que ese mismo sábado 30 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, en el museo se desarrollarán una serie de talleres en los que los niños, a partir de 5 años de edad, podrán realizar algunos experimentos. Y es que 2019 es el año internacional de la tabla periódica, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.